Estás viendo Telemundo 23. El condado de Santa Cruz avanza en el proceso de reapertura del estado, algo que beneficia a bares, bodegas de vino, iglesias y hasta parques temáticos, tal como el Santa Cruz Beach Boardwalk. Bienvenidos a Telemundo 23, yo soy Stephanie Magallón. El condado de Santa Cruz ahora está en el nivel naranja, algo que básicamente significa gran progreso para esta región. Ahora los centros comerciales podrán operar al 100% de su capacidad, los restaurantes podrán aumentar su capacidad en un 50%, iglesias, museos, zoológicos, acuarios y cines pueden ofrecer servicios al interior pero a una capacidad de 50%. Gimnasios y piscinas en moteles y hoteles ahora también pueden operar con un 25% de capacidad. Además, bares y cervecerías pueden empezar a ofrecer servicios al aire libre. Y los centros de entretenimiento también pueden reanudar sus servicios interiores pero a capacidad limitada. Ahora la pregunta es si esto ayudará. Claro que sí, porque ya estamos saliendo del verano y entrando al otoño y varios negocios usan esos meses para prepararse para el invierno porque durante esos meses no pueden hacer lo mismo debido al clima. El nivel naranja además permite las audiencias de deportes al aire libre a capacidad limitada y la reapertura de pequeños parques temáticos con una capacidad de 25%, pero solo pueden venderle boletos a residentes del condado y con reservaciones. Gracias por ver el video.